Yo soy Miguel Aguilar, editor de Debate. Tengo el placer de ser editor de Paul Preston desde hace ya unos cuantos años, quizás demasiados. Y aprovechando la invitación para este ciclo, y como acabamos de publicar la versión gráfica de La muerte de Guernica, vamos a tener una pequeña conversación en la que quizás nos vamos a permitir dar un paso atrás y hablar de algo más que sea el ensayo que dio pie a este libro y de esta adaptación. Que, por cierto, es un formato nuevo. Empezamos el año pasado con un pequeño experimento que fue adaptar La guerra civil, uno de los libros más importantes sobre el conflicto. Un libro que ha tenido ya... la primera edición fue del 86, o sea, cada 10 años Paul hace una actualización, la última evidentemente es de 2016. Y ese cómic, esa adaptación a un lenguaje nuevo de una historia tradicional de la guerra, tuvo una extraordinaria bienvenida por parte del público, y creo que es un experimento realmente exitoso, y esperamos que la adaptación gráfica de La muerte de Guernica también nos permita alcanzar a muchos lectores que hoy día, como hablaba antes con José Luis de la Granja, quizás son más reacios a acercarse a los libros más tradicionales. Pero, Paul, quizás si empezamos un poco la conversación, antes hablábamos de la posverdad y de las fake news, que es uno de los fenómenos más de moda en el libro, hay un capítulo que se llama El humo de las mentiras, que creo que recoge esa idea de que quizás Guernica fuera un ejemplo muy temprano y muy evidente de lo que son las fake news, las falsas mentiras. Bueno, antes de contestar eso, quiero aprovechar para agradecer a Ana Teresa Núñez todo el esfuerzo que he hecho para que yo venga aquí, y a Irache Momoytio, que lleva muchos años invitándome aquí y nunca vengo, y realmente ha sido un gran remordimiento, porque yo tenía que venir aquí hace 30 años con mi maestro y casi mi padre, Herbert Southworth, y por eso finalmente, o sea, he estado antes en Guernica, pero no para coincidir con las conmemoraciones del bombardeo. También quiero decir una cosa, que es que lo comentaba el otro día con Ángel Viñas, que, o sea, yo hago investigaciones, evidentemente, y hay libros míos, o la mayoría de mis libros están basados en investigación, pero también hay un elemento de divulgación, porque claro, yo tengo que existir en un contexto inglés, y evidentemente, sobre todo porque en Inglaterra, las universidades hay muchas asignaturas optativas, con lo cual hay mucha competencia, no existe como aquí poner un libro de texto y obligar a los alumnos a leerlo, o sea, si quieres lectores los tienes que ganar, y por eso siempre hay un elemento de divulgación en las cosas que yo hago. Y entonces eso supone un problema, porque conforme yo vaya por ahí en España, siempre tropiezo con los especialistas en cada cosa que saben mil veces más de ese tema que yo. Y evidentemente, o sea, acabo de presentar la conferencia de Pachi Juaristi, y es un buen ejemplo, o sea, y eso con lo cual vengo aquí con cierta humildad, y en el caso de, o sea, precisamente en el caso de Guernica, Miguel ha hablado de convertir en cómic a un libro mío, pero seguramente no hay nadie en esta sala, no es que no haya leído el libro, es que ni sabe de la existencia del libro, porque esto fue, es un librito, que ni llega a 50 páginas, es un ensayo que se publicó solamente digitalmente, con lo cual, si uno no es forofo o del Kindle o del e-book, ni sabe que existe. Y la finalidad precisamente de esto era hacer un capítulo contando, de forma amena, en tanto en cuanto se puede contar, hablar de forma amena, de contar una tragedia, un poco todo, en fin, el porqué del bombardeo, es decir, la política franquista, la táctica y la estrategia de los alemanes, y en menor medida los italianos, las mentiras siguientes, y en ese empeño, evidentemente, yo me basaste, todo lo que yo sabía durante mucho tiempo de Guernica, lo sabía gracias a Southworth, y quien no ha leído el gran libro de Herbert Southworth, Guernica, Guernica, bueno, eso es como se llama en inglés, aunque no suena muy inglés, pero en, la primera edición era la francesa, y luego la española, la destrucción de Guernica, entonces me baso mucho en eso, y tiene que ver muchísimo con eso del humo de las mentiras, y posteriormente, pues evidentemente, me basa mucho en los trabajos de Xavier Rujo, que yo creo que ha cambiado fundamentalmente, la visión que tenemos, del bombardeo de Guernica. yo creo que, y estoy segurísimo de que Ángel Viñas estará de acuerdo conmigo, no hay un historiador con la precisión, y el espíritu forénsico que tenía Herbert Southworth, y su trabajo sobre Guernica, que claro, como él dice, era un trabajo fundamentalmente sobre periodismo y propaganda, y lo mismo que en su libro anterior, El mito de la cruzada de Franco, analizaba además el tenis, no sé si hay alguien que ve The Big Bang Theory, no sé si sabéis lo que es The Big Bang Theory, que es una comedia americana, cuyo personaje central se llama Sheldon Cooper, y que se farda mucho de tener una memoria paidética, que no es exactamente lo mismo que una memoria fotográfica, pero al estilo, bueno, Herbert Southworth tenía una memoria paidética, y era una persona infinitamente más agradable que Sheldon Cooper. Y él, en su libro, El mito de la cruzada de Franco, que había leído todas las mentiras franquicias, y además se acordaba de ellas, con lo cual podría hacer un análisis contrastando las mentiras, los errores, las omisiones de cada uno. Y cuando empezó a intentar hacer una nueva edición del mito, que salió en el 63, decidió que, o sea, uno de los primeros capítulos en que se metió fue lo de Guernica, y se iba creciendo, creciendo, y al final fue un test de tra, una tesis doctoral de esas masivas que hay en Francia, y lo hizo con la misma técnica, contrastando la prensa mundial, los documentos diplomáticos, las mentiras franquistas, para hacer un libro que se lee como un thriller, pero que es un análisis forénsico precisamente de lo que dice Miguel de las noticias falsificadas. En el caso de Guernica, había muchísimas. Hay una cosa clara, aunque es posible que dentro de ese inmenso auditorio, y esa gentío colosal que hay aquí ahora, que aunque hay gente que haya oído de Sheldon Cooper, seguro que no hay nadie que haya oído, posiblemente Nick Rankin, pero dejado Nick Rankin, nadie habrá oído de Billy Bonta. Bueno, ya son tres, cuatro. Bueno, para los que no saben, Billy Bonta es el personaje de una serie de novelas que se escribieron a la vuelta del siglo pasado, bueno, del anterior, que eran libros sobre las llamadas public schools inglesas, lo que son, como su nombre no indica, escuelas privadas. Y habla de la crueldad y otras cosas de ahí. Sí, el personaje central es un chico gordo y los demás son muy elitistas, le toman el pelo, son muy crueles con él. Y un estribillo, un tema constante en todos los libros, porque él roba comida a los demás, que son más ricos que él, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que ocurre en casi todas las novelas, que alguien, que se sabe que ha sido Billy Bonta, roba un pastel y lo niega, y lo niega diciendo, yo no robé ese pastel, y además tenía poca mermalada dentro, y menos crema todavía. Y eso yo creo que la técnica de Billy Bonta era la técnica de los franquistas respecto a las mentiras después de Guernica. O sea, primero, no había ocurrido el bombardeo, lo habían hecho los mineros vascos y asturianos, porque la aviación franquista no había volado el día 26, sino el 27. Luego había otra mentira, que no habían volado porque había habido mucha niebla. Y así sucesivamente. Evidentemente no es el primer ejemplo ni en la historia del mundo y desde luego en la historia del franquismo. Pero sí que es un buen ejemplo de la difusión de noticias falsas que además no era simplemente entonces. O sea, eso seguía hasta la muerte de Franco y todavía incluso con el gran propagandista del franquismo, Ricardo de la Cierva, iba un poco poniendo al día, cambiando ligeramente, ajustando, efectivamente. Pero incluso en el año 1991, el australiano, pero que se considera periodista británico, Brian Crozier, todavía estaba diciendo en artículos que no hubo ningún bombardeo de Guernica, sino que había sido un acto de los propios vascos. Y entonces, o sea, lo que digo de eso con lo mejor ha sido quizás el título o la cortina de humo, pero tengo que confesar todo lo que sé de este tema, lo debo a Heber Saúl. Pero, Pablo, igual que este caso es un muy buen ejemplo de lo que son las fake news, o sea, de cómo a partir de un hecho se empiezan a sembrar dudas, a sembrar incertidumbres para apuntar lo que realmente ocurrió, me parece que también proporciona un muy buen ejemplo de cómo se puede combatir esas mentiras a partir de tres figuras fundamentales. Una sería el testimonio directo, los testigos, los que ven lo que ocurre, que en el caso de Guernica sería el... Bueno, muchos casos, pero no, el sacerdote... Orna Lendía. En segundo lugar, el periodista, los periodistas que divulgan la versión de los testigos, que aquí tendríamos a Stier, y me encanta conocer a Nick Rankin porque me encantó su libro que ya hace ya tiempo, Teleconferencia de Guernica, y en tercer lugar, el historiador. Creo que tanto el ejemplo de cómo se fabrican las fake news y de cómo se combaten en el caso de Guernica es algo de lo que quizás se puedan sacar lecciones para el mundo en que nos encontramos. Bueno, es verdad, pero todavía estamos luchando. O sea, simplemente centrándonos en... O sea, en el caso de la guerra civil española, todavía estamos luchando contra las mentiras. O sea que quizás hayamos, y cuando digo nosotros, hablo de Ángel Viñas, de Xavier Rujo, de muchos historiadores vascos ni de Nick Rankin. Quizás es un caso en que hemos triunfado, pero por ejemplo, en otro tema que yo sí que he trabajado de verdad, que no he estado basándome simplemente en Southworth, es el caso de la represión franquista. O sea, si pensamos, por ejemplo, en la masacre de Badajoz, todavía surgen mentiras, o sea, hay grupos de franquistas... O sea, hoy en día sería casi imposible negar el bombardeo de Guernica, pero negar la masacre de Badajoz todavía se hace. Hay grupos de propagandistas en Extremadura que lo hacen. Y hay otros casos. O sea, que tenemos el caso, por ejemplo, en Sevilla, de que el criminal Gonzalo Tepo de Llano todavía tiene la basilla, la macarena, y hay historiadores ahí que están todavía hablando de él como uno de los salvadores del pueblo. Pasando, o sea, que eso de... Para los que trabajamos la Guerra Civil Española y la República, hay otra cosa. No es simplemente los viejos franquistas que hacen eso, que poco a poco van muriendo. Pero es que hoy en día hay un resurgimiento de actitudes franquistas entre jóvenes historiadores universitarios que tienen una técnica ya no de mentira descarada, sino de coger verdades específicos, pero totalmente fuera de su contexto. Y tenemos el caso reciente de los que han publicado un libro que a base de unos documentos sueltos sobre falsificaciones de resultados en la votación del Frente Popular, sacan la conclusión de que las elecciones del Frente Popular eran totalmente falsificadas y, por tanto, el golpe militar del 17 y 18 de julio fue totalmente justificado. Y esto es un buen ejemplo. Y si pasamos de esto al tema más grande, evidentemente, lo que ha sido el Brexit en Gran Bretaña o el triunfo de Trump en Estados Unidos, es muy, muy, muy difícil porque hay un dicho del famoso, no sé cómo describirlo, el hombre sabio inglés, Samuel Johnson, que decía una mentira ha dado la vuelta a medio mundo antes de que la verdad haya puesto sus botas. Y si eso fue verdad en el siglo XVIII, ¿cómo se puede hablar en el mundo de Twitter, en el mundo... Trump decía unas cosas alucinantes en sus discursos electorales y la gente los cree y es mucho más fácil de contar la noticia falsa que luego desmentirla. Es muchísimo... En fin, yo siempre he pensado, por ejemplo, muchas veces, para hablar ya de la historia pequeña, alguien hace una reseña cruel y falsa de un libro tuyo contestas o no, porque si contestas, los que leen la contestación no han leído la reseña original. Leen tu contestación y piensan, no hay humo sin fuego, algo... ¿saben lo que quiero decir? Es... No quiero hablar en términos de desesperación y derrotismo, pero es... Pero suena bastante. Sí, sí, sí. Efectivamente. Y frente a eso, ¿qué herramientas tenéis los historiadores? Bueno, también estamos en otro tema, por ejemplo, la historia de la guerra civil. Sale... Aquí tenemos... O sea, para explicar lo que quiero explicar, hay un tema de que hasta qué punto se puede creer lo que se dice públicamente de las ventas o no ventas de los libros. Y luego, hay otra cosa entre la venta de los libros y las lecturas de los libros. Un trabajo que yo estaba haciendo últimamente ha sido sobre el libro Homenaje a Cataluña de Joe Joe que se considera un gran clásico sobre la guerra civil. Es probablemente el libro que más se ha vendido sobre la guerra civil. Es el libro que más se ha leído sobre la guerra civil, sobre todo en las universidades de Estados Unidos. y es un libro que sencillamente da la impresión de que la derrota de la República fue culpa de Stalin. Es un libro que trata de un periodo muy corto de la guerra civil, desde finales de diciembre del 36 hasta comienzos de junio del 37, escrito por una persona que estuvo la mayoría del tiempo en un frente donde no pasaba nada en Huesca o que pasaba muy poco y era de poca importancia en Huesca y estuvo unos días en Barcelona durante los follones de mayo del 37 sin saber realmente que pasaba. Y sus conclusiones de ese paso tan corto y tan yo diría irrelevante sacó unas conclusiones que han tenido un impacto tremendo. Entonces, ¿qué hace un historiador? Porque, claro, estamos otra vez de la gente y dicen, bueno, claro, él estuvo ahí, tú no. Bueno, pues, por ejemplo, yo estuve en España el día de la muerte de Carrero Blanco, pero lo sé, lo que sé de eso lo sé por investigarlo después. yo estuve en España el día del tejerazo y he escrito pero no por lo que yo vi ese día. O sea, el historiador hace su investigación pero luego al problema y eso es lo que yo quería decir. En una época en los libros, en que los primeros libros de Pío Moa se decía según la faja que se ponía en las librerías a sus libros 325.000 ejemplares vendidos. Bueno, puede que fuera una mentira pero aún así suponía una venta masiva. No hay que yo sepa ningún historiador digamos de izquierdas o pro-republicano o objetivo que pueda haber tenido tanto, o sea, una venta semejante. Entonces, ¿con qué se puede contestar estas ventas y supuestas lecturas? Bueno, pues el que quería la otra versión igual tenía que comprar 25 libros. Tenía que comprar un par de míos, cinco de Ángel Viñas, tres de Francisco Espinosa Maestre, ¿sabes? O sea, es muy, muy, muy difícil y si y ahora que hay todas las cosas digitales es que es muy difícil o sea, estamos jugando con una desventaja tremenda, ¿no? Porque claro, muchas veces la mentira es muy fácil, es muy sencilla, es muy tragable y la verdad es muy complicada y eso es el gran problema. Yo creo que lo que hemos hecho, bueno, en eso el mérito más que mío es del dibujante que ha sido un genio, ¿no? Quizás con este proyecto que tenemos de ir convirtiendo mis libros poco a poco en versión gráfica con la esperanza, bueno, en primer lugar para llegar a los adolescentes pero también a muchos adultos que prefieren no leer un tocho con texto denso, quizás es un pequeño paso de defensa contra esto, las grandes ventajas que tienen los que les gusta mentir sobre el pasado. Por eso te quería preguntar ahora, por este cambio de lenguaje aún no mucho más gráfico, mucho más visual y cómo te sientes tú al ver de repente tus libros en una versión cómica. Un poco ridículo, tengo que decir. Tú recordarás que cuando me propusiste hacer la versión, o sea, el primero, hasta ahora solo vamos con dos, pero el primero era mi libro sobre la guerra civil, Miguel me llamó para decir que tenía esa idea y yo poco, o sea, poco más o menos le mandé al carajo, ¿no? Y dije, pero ¿cómo voy a mente? ¿Cómo vamos a hacer una cosa? Es ridículo, o sea, me va a cubrir de ridículos, de los pocos que creen lo que yo digo, ¿cómo van a creer si una vez que vean que hay cosas mías en Comey? Y él, con mucha sabiduría, me dijo, bueno, pues, piénsalo, piénsalo. Y hablé con varios colegas en la universidad y me dijeron, no, 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 tienes que hacerlo, es una idea genial, así llegarás a más jóvenes, etcétera, etcétera. Yo todavía dudaba y Miguel me decía, bueno, vamos a hacer una prueba, vamos a encargar unos diez páginas a ver qué te parece. Y estaba tan contento con lo que hacía este dibujante, José Pablo García, porque es un childe, no solamente, o sea, primero es fiel a mis textos y a las citas textuales de los protagonistas, eso por supuesto. sus dibujos también son muy, muy fieles, pero encima tiene un olfato de sacar lo esencial, es decir, de resumir la historia esencial sin perder nada, con lo cual al verlo todavía tengo que decir, estoy un pelín incómodo, pero como acabo de decir, reconozco que ha hecho un trabajo fantástico y estoy entre incómodo y muy contento con el producto final. Bueno, yo creo que hay un poco en la búsqueda de otros lenguajes para la divulgación histórica, creo que nos jugamos mucho por lo que tú dices, por la facilidad con la que versiones falsas o versiones manipuladas circulan y cómo se puede contrarrestar eso. Otro posible lenguaje son los documentales, pero ahí tu experiencia quizás no sea tan positiva, ¿no? Bueno, depende, a veces pueden ser fantásticos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hoy en día no se hace o no se hacen tantos documentales sobre la represión franquista, había una época hace ocho, diez años que se hacían a punto de pala, había muchísimos y algunos eran buenísimos y claro, eso sí que es otra forma de llegar, lo cual es que no tengo ni idea de a quién llegaba, o sea, esto como mínimo finalmente se puede decir por eso ha vendido mil o dos mil o lo que sea, con los documentales no lo sé porque me consta, por ejemplo, que tienen grandes dificultades en ser emitidos, o sea, un buen ejemplo uno de los mejores documentalistas hoy en día es Montserrat Armengó que ha hecho bastantes pero quizás el más famoso se llama Los niños robados del franquismo y habla de, bueno, como dice el título, de los niños republicanos que fueron metidos en orfanatos y luego desaparecieron forzosamente adoptados por franquistas que querían hijos o metidos en seminarios y educados para ser monjas o curas, etcétera, etcétera. Bueno, ese documental en su versión española los niños perdidos del franquismo la versión original es en catalán Als nens perdus del franquismo este sí que fue emitido en TV3 el canal catalán la versión española existe una versión inglesa pero no sé si ha tenido simplemente no tengo información supongo que se ha emitido en algún sitio quizás en The History Channel o algo así pero la versión española nunca que yo sepa ha sido emitido nacionalmente ha sido emitido que yo sepa por información de Montse Armengó solamente en la televisión andaluza y claro ese es el problema se puede tener un un documental fantástico pero luego o se emite en la televisión regional de donde se hizo se hace un DVD pero tampoco es de gran venta yo creo que es muy 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 difícil muy difícil el hacer que nuestro mensaje pues si puedo decir eso llega no sé que si Ángel Viñas está de acuerdo que no estás de acuerdo nos quedan cinco minutos creo llevan ustedes bastante bastante rato en el Congreso no sé si alguien tiene alguna pregunta que nos quisiera hacer a a Paula aprovechando estos cinco minutos que quedan felicitados a los dos de las intervenciones pero una pregunta por arriba del tema de fake news ¿cuál es cuál es tu objetivo? con ello quiero decir ¿qué te diferencia qué te diferencia de los propagadores de las fake news? por ejemplo ¿por qué quieres llegar a los jóvenes? ¿cuál es tu objetivo? es buena pregunta mi mujer me dice muchas veces dice tú has perdido tu vida intentando dar la vuelta al resultado de la guerra civil española y eso es muy típico yo soy del Everton y por eso estoy muy acostumbrado a la derrota y a la desesperación pero el caso es que en fin una cosa es por qué empecé a hacer historia de España eso evidentemente es otra cosa empecé me enganché me indignó o me indignaron precisamente las mentiras y lo que yo he intentado hacer no es historia militante es contar lo que yo creo que es la verdad de los temas que yo he hecho sea la vida de Franco o la vida de Juan Carlos o la represión en ambos ambos bandos de la guerra civil claro yo no yo no soy lo que o sea yo no sigo lo que se llama la objetividad de la BBC que teóricamente es exactamente una de cal y una de arena porque yo no creo que hay que tratar igual al violador y a la violada yo creo que cualquier historiador tiene su sistema ético su sistema moral y todo lo que ley está filtrado por esto pero yo en todo lo que escribo aunque evidentemente en el fondo no hay ninguna duda soy antifranquista soy pro republicano si tuviera que definirme en términos de la guerra civil española soy negrinista todo eso pero en todo lo que escribo salvo en el libro de la guerra civil eso porque es un libro más de divulgación pero en todos los demás libros hay abundancia de notas a pie de página se puede ver se puede ver exactamente de donde he sacado cada conclusión y si uno no está de acuerdo pues ya ahí está la materia lo que pretendo volviendo a la pregunta es acercarme todo lo posible a la verdad y si por ejemplo en mi trabajo encuentro ejemplos de maldad entre la banda republicana lo digo claramente y si encuentro ejemplos de comportamiento moral en la otra zona también lo digo y curiosamente por eso casi se me ha criticado más por esto que por otra cosa yo recuerdo cuando salió mi libro sobre Franco había quien me recriminaba porque decía que les parecía que el retrato que yo hacía del Franco niño y del Franco anciano eran demasiado bondadosos pero claro yo estaba haciendo una biografía y retratar un personaje y y pasaba lo mismo con mi libro sobre Juan Carlos se me criticaba por representar o transmitir una imagen demasiado cariñosa del niño raptado por Franco para ser finalmente su sucesor o sea y estoy seguro que Ángel diría lo mismo o sea que lo que pretendemos es acercarnos lo más posible a la verdad y yo creo que esa es la lección que aprendimos estáis en el caso de alguna otra pregunta hola en el caso del concreto de Guernica cree que la imposibilidad práctica de conocer de hacer un balance en números, en el número de víctimas y las abismales diferencias según unas escuelas de historiadores y otras o según el acceso a los archivos que hayan tenido unos u otros o registros es un problema en la investigación, en el tratamiento de Guernica o no, o es simplemente un ingrediente y por otra parte me gustaría saber, perdón, una segunda pregunta si se parece un poco Paul Preston en cierta forma a un personaje que vertebra mucho este libro que es George Steele Bueno, vamos por partes Yo creo que, o sea, yo decía antes que uno de los problemas de ser un historiador que cubre un gran periodo cronológico es que hay que basarse mucho, fiarse mucho de los trabajos de los especialistas porque en toda España hay gente que ha pasado, lo mismo que yo he pasado 40 años haciendo mi trabajo cronológicamente amplio hay gente que ha pasado 40 años estudiando su pueblo entonces, claro, yo me fío mucho de los historiadores locales evidentemente, en el caso de Guernica yo incluso, yo reconozco que en mis diferentes libros y cuando yo he hablado de Guernica he ido cambiando según mis propias lecturas había una época en que yo simplemente seguía la cifra del gobierno vasco del día de 1625 y luego me quedé impresionado por el trabajo de la asociación local de aquí y aunque no me lo creía del todo, pero sí decía, escribía bueno, hay recientes estudios que rebajan estas cifras pero siempre mirando las fotos yo pensaba, es imposible o sea, viendo un pueblo entero arrasado de esa forma no puedo creer y luego, claro, releendo los comunicados del gobierno vasco del día hablando de las cifras de gente en hospitales fuera de Bilbao y los que fueron llevados a Bilbao yo ya cada vez estaba inclinándome más a la cifra original del gobierno vasco y ahora, leyendo los trabajos de Xavier Rujo me inclino a subir la cifra todavía pero claro, yo no soy la... o sea, si yo digo, yo no soy el experto en eso como puede ser un historiador local luego, hacer composición con George... mira, hay una cosa... yo hice un libro que en inglés tiene un título que yo considero precioso en español se llama Idealistas bajo las balas y tiene el problema de que todos los que salen en el libro no eran idealistas ni de lejos en inglés se llama We saw Spain die vimos morir España y tiene, en fin, la primera mitad del libro trata de los corresponsales en general y luego la segunda mitad hace unas biografías en fin, más o menos de 50 páginas cada uno de una serie de periodistas entre ellos George Deere y también de un personaje que fue el gran amigo de toda la vida de Herbert Southwick que era el periodista americano J. Allen que lo mismo que fue George Deere que tuvo un papel tan importante en difundir al mundo lo que había pasado en Guernica J. Allen tuvo el mismo papel difundiendo al mundo lo que pasó en la masacre de Badajoz yo no tendría la osadía de compararme con ninguno de ellos tenemos en común quizás pero el deseo de escribir la verdad eso sí y hay otra cosa que yo más que, bueno, claro, George Deere primero el heroísmo que tuvo con el pueblo vasco lo tuvo antes en Etiopía y lo tuvo después en la Segunda Guerra Mundial yo evidentemente no tengo ni un pelo de héroe luego cuando yo hacía ese libro sobre todo estudiando a los americanos porque entre los americanos corresponsales había de todo y lo que sí era increíble es verles convertirse en partidarios de la república que al ver el sufrimiento del pueblo republicano y presenciar como el pueblo raso seguía en unas condiciones tan desiguales defendiendo su república se convirtieron en partidarios de la república y yo constantemente mientras hacía la investigación para ese libro encontraba comentarios de ellos en los cuales contaban cómo les había pasado o cómo les había sido esa experiencia de convertirse en pro-republicanos y muchas veces al leerlo yo decía es como si estuviera hablando de mí y no para comparar o sea, hablando, digamos del efecto emocional de, claro, lo que ellos habían visto en persona y yo había visto en memorias y documentos, etcétera, etcétera Bueno, Paul, yo conocía tus trabajos pero no sabía que estabais empezando a pues a... Le oigo mal, ¿eh? Sí, que bueno, que yo conocía tus trabajos académicos pero no sabía que estabais intentando ahora pues divulgar un poco de otra manera pues el trabajo que hacéis vosotros y comparto también vuestra visión de que vosotros podéis, tanto tú como Ángel y otros historiadores pues pueden escribir mucho y muy en profundidad, ¿no? pero al final que no llega a esto a un público, como tú decías y veo también que otros historiadores ya han empezado en la misma vida que tú como por ejemplo, pues puede ser Pérez Reverte, ¿no? y yo creo que a la novela de Pérez Reverte no, al cómic de la adaptación a la guerra civil pues él ha criticado un poco que es muy... que no se moja mucho, ¿no? y quería saber que... a ver, pues tú si en este ámbito divulgativo pues si tendrías que dar... o sea, si tienes la visión de tener que... pues adaptarse más al público, ¿no? ocultando un poco más no sé, la verdad o así pues para llegar todavía más o qué, bueno no sé si me he explicado bien, pero... yo resumo diciendo que... yo hago lo que pueda él tú me entiendes es que, claro si quiere hacer la comparación con... ¿es Martínez Reverte o Pérez Reverte? Pérez Reverte pero uno es el novelista y el otro es... Sí, periodista ¿Cuál es cuál? Martínez, el periodista Bueno, pues el periodista ¿y de qué hablaste tú? Pero habla de Pérez Reverte que tiene... Habla de Pérez Reverte al novelista que tiene un libro un cómic sobre la guerra civil Ah, bueno, bueno pues... Ha sentenciado el gran experto yo no lo conozco yo sé o sea, lo único que sé yo he leído novelas de él son divertidas no sé qué... claro, es que para hacer una cosa sencilla que sea veridiga hay que saber muchísimo es realmente resumir a un tema complicado y mantener la verdad esencial hay que saber muchísimo yo sí recuerdo que... no me acuerdo qué libro mío era pero leí un artículo de Pérez Reverte enloquecidamente en contra de mí porque decía ¿qué puede saber un británico de la guerra civil española? con lo cual todo lo mío no valía un pepino Había una pregunta aquí delante ¿Vamos a tener una versión en inglés? No, el... bueno eso sí que no tiene que ver con él porque... ¿Sí? ¿Por qué no? Porque yo soy de tinto libros en español y una vez dice uno en gallego pero... ¿No? No, no, no es que mira evidentemente evidentemente a mí me encantaría que todos mis libros fuesen traducidos a todos los idiomas del mundo por supuesto ¿no? no para ganar dinero porque tú sabes muy bien que en general con las traducciones bueno incluso a mí me ha pasado que he tenido que pagar la traducción simplemente porque tenía ganas de difundir lo que yo quise decir y en el caso de este y de la guerra civil sí que va a haber o esperamos que vaya a haber una edición francesa porque hay mucha tradición e interés en eso lo que llaman los franceses Bond de Siné pero en Inglaterra ahí está empezando creo lo de la novela gráfica pero no de la entonces bueno igual yo hablo con los jóvenes sí lo leen leen pero no en el estilo gráfico historia dices bueno bueno pues los editores que yo conozco no quieren saber yo por ejemplo yo recuerdo que de niño cuando yo no estaba leyendo los libros de Billy Bonte estaba zampándome la obra completa de Dickens en versión claro en versión gráfica pero al hablar seriamente con mi editor o de hecho mi editora en Gran Bretaña sobre esto y eso está teniendo bastante éxito en España y se va a publicar en Francia no os interesa decir no hay ningún mercado aquí para ese tipo de cosas en fin en serio sí por supuesto lo que pasa es que o sea lo que o sea tú no tú no trabajas solamente sobre España tú has hecho cosas muy importantes sobre otros temas de la segunda guerra mundial etcétera y tú tienes un público británico seguramente en Estados Unidos también lo que pasa es como yo trabajo sobre historia de España mi público por así decirlo es aquí evidentemente publico en Inglaterra y claro como mis libros no llevan una esvástica no no se venden como puede vender un libro sobre la ¿qué? eres muy famoso ahí tus libros vendes eres muy famoso hombre depende de lo que quiere o sea seguramente al público no le interesa hablar de número de ventas pero la diferencia entre aquí o sea Inglaterra aquí es abismal y por tanto quizás siempre es el problema con las traducciones o sea que porque si el anticipo que da un un una editorial un autor es diez diez lo que sea y es un libro extranjero que lo tiene que pagar y eso les cuesta ocho dicen o lo paga el autor o se busca una sorpresa es que no hay hay poco interés el señor George quiere saber ¿Quién puede...? ¿Quién puede...? Asked me the question y Then I can... Ask the question can you translate As you know much better than I do There is an enormous new potential, a real and growing potential source of fake news in the major channels of distribution of news. Facebook, Google. Sorry, I can hardly hear you. Sorry, Facebook, Google, these other channels which magnify the problem and the immediacy of what you were talking about, Dr. Johnson's comment. And the proposed management of this is to be done to, well, there are many phrases used, but fact-checkers, or en masse, to handle these issues. How and who would you propose to control the fact-checkers? Well, the question is that, volviendo to that of the false news and its diffusion by Facebook, Twitter, Google and other things, y se habla mucho de la necesidad de instituciones o métodos o, ¿cómo se dice?, algoritmos, se dice, para comprobar los hechos. Y la pregunta es, ¿quién pondría yo para controlar? O sea, ¿quién controla a los controladores? Como diría Lenin, ¿no? Pues yo, ni idea. Sorry? Ok, bueno. Yo estoy seguro que Platón no dijera quién expropiará a los expropiadores, pero es muy, muy, muy difícil, claro. O sea, si uno, por ejemplo, busca algo en Wikipedia, las cosas que se leen, claro. Si eres ya experto, está bien, lo puedes comprobar, pero si no, No, es que, claro, mis contestaciones son siempre muy derrotistas, no veo la solución. Veo la solución, quizás, en mejores sistemas de educación, en propagar capacidad de análisis, que es lo que, por ejemplo, yo siempre digo, la gran diferencia entre la enseñanza de la historia en las universidades anglosajonas y las de los países latinos, es la diferencia de que yo creo que aquí y en Francia, incluso en Alemania, hay una obsesión con enseñar la historia del país, como si lo fundamental de hacer la carrera en la historia es conocer la historia de tu país. En Inglaterra y en Estados Unidos no es así. Lo fundamental es leer la historia de lo que sea, sea de la Grecia antigua o de la guerra civil española o de la revolución mexicana o lo que sea, para aprender análisis, para saber pensar analíticamente, para poder enjuiciar diferentes versiones de la historia. Pero, claro, aunque eso fuera posible de hacer con todo estudiante de historia y de ciencia política, no es suficiente para contestar a Facebook, Twitter, Google, el Daily Mail, el mundo, etc. y todo lo demás. I'm sorry, I don't know the answer. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un placer estar estos días aquí y, Paul, si quieres decir algo más en ese momento o lo damos por acá. Yo creo que nos damos por acabados y lo damos por acabado.